Muy buenas noches, gracias por acompañarnos este sábado en la mesa de Visto Bueno Televisión donde vamos a tener temas muy interesantes, polémicos, que el objeto va a ser llegar a lo más profundo que nos dé el análisis y para eso agradezco la presencia en la mesa de Roberto Rico. Robert, ¿cómo estás? Muy bien Pepe, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los integrantes del PAN, muy buenas noches a todos Igualmente, Carmen Larrieta, ¿cómo estás Carmen? Buenas noches Juan Manuel Sepúlveda Pepe, buenas noches, buenas noches Yo no te voy a gustar con el machete No Porque últimamente lo trae el licenciado Rodríguez No seas vaga, todo está bueno ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, muchas gracias a todos, buenas noches, buenas noches Un saludo al señor Luis Caín que no está aquí, pero un saludo Y Benigno Sardeira, ¿cómo estás Benigno? Buenas noches a todos los compañeros de la mesa y a todos en sus hogares Hoy vamos a platicar de dos temas que son muy interesantes Uno en la esfera local El tema de esta polémica también comunicacional y jurídica que se armó en torno al lamentable caso de homicidios en Tula tipificados de forma un tanto vaga y ambigua en los medios como feminicidio Vamos a entrar en ese tema y también el caso de la fiscalización en el IFE de las campañas electorales, de las sanciones, de las consecuencias, de los dichos y los hechos Pero antes, a nombre de la mesa, quisiéramos enviar nuestro más sentido pésame y las condolencias la solidaridad a todos los trabajadores de petróleos mexicanos que se han visto envueltos en este tristísimo caso de la explosión en las oficinas administrativas de la torre Sin duda va a ser un caso que esté en los medios y que podremos abordar cuando haya un poco más de información Pero esta mesa es para analizar política y por tanto, si les parece bien, vamos de lleno al tema que ha suscitado también todo un debate que es este del feminicidio en Tula ¿Por qué no, Carmen, yo te pediría que diéramos cuenta para tener, digamos, un marco para el debate ¿Qué es feminicidio? El feminicidio se estipula en la ley a partir si me equivoco, por favor, corrígeme en marzo del 2012 en una coyuntura electoral y que, a reserva de escucharlo, tiene un paraguas muy amplio de lo que significa este delito o de lo que se tipifica como feminicidio parece que todos los homicidios en contra de una mujer caben ahí y esto ha generado también mucha polémica en torno a qué es feminicidio y qué no lo es ¿Por qué no damos lectura a qué es en la ley el tema feminicidio? Así es, el 30 de marzo del 2012, como lo decías se aprobó la definición de feminicidio en el Senado La norma aprobada busca castigar la misogina extrapolada que lleva al crimen El feminicidio se entenderá como el delito cometido por razones de género los cuales se aplicarán cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo A la víctima se le haya infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes también, bueno, pues que tenga previas o posteriores lesiones a la privación de la vida o actos de necrofilia También cuando existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima haya sido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza Además, que existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima También que la víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tipo previo a la privación de la vida o cuando el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público Feminicidio tendrá una pena de 60 años de cárcel y el cual parte del principio de castigar la misoginia extrapolada que lleva al crimen ¿De qué ley es esta? ¿Esa definición? ¿En dónde está esa pena? ¿En qué ley? En el Código Penal Federal Parece que esto también atiende a la tradición tan mexicana de resolver problemas plasmándolos en la ley Una carta de buenas intenciones Lo que no nos alcanza lo ponemos en la Constitución como una obligación En el caso particular de Tula, Roberto Parece que la dinámica y el problema es mucho más allá es sociológico, es económico una dinámica de inseguridad que en este momento se puso bajo el reflector con esta óptica del feminicidio ¿Pero cuál es tu opinión? Tomando en cuenta esto que nos acaba de decir Carmen Mira, sin duda alguna lo que tú refieres que es un problema índole sociológico que es un problema que verdaderamente se debe de enfocar a partir de la clínica social que permite un estudio muy práctico en el sentido de qué es lo que está sucediendo por ejemplo en el caso del municipio de Tula y en otras partes de la entidad que no nada más es el municipio de Tula también tenemos la zona Tomitepegua en donde los esposos muchas veces tienden a asesinar a sus mujeres por situaciones que son muchas veces líos o conflictos maritales El problema es que ante una sociedad sin duda alguna muchas veces machista la situación por ejemplo en contra de las mujeres tiende mucho a degradar sobre todo el esquema social Lo que sí puedo señalar es que no es conveniente muchas veces como tú decías acertadamente que lo llevemos por ejemplo a la legislación, al código penal porque realmente si el problema lo tienes no se va a resolver el asunto si tú lo textualizas en el código penal por ejemplo en la entidad y castigas el feminicidio que es al final de cuentas el delito de homicidio lo castigas de peor forma pudiéramos decirlo eso no lo soluciona si el escenario es sobre esquemas de prevención sobre una cultura de género que debe de haber de respeto y de igualdad creo que sin duda alguna se puede matizar un poco el problema que se está viviendo pero en otras partes del país por ejemplo lo hemos visto con mucho con mucho muy encendrado el problema por ejemplo en el caso de Ciudad Juárez ¿no? este cuando cuando se referían al tema de las muertas de Juárez no eran las muertes de Juárez eran las fallecidas de Juárez como las fallecidas en Tulio creo que el problema es solucionable en el estado de Hidalgo creo que el problema se ha atajado de buena forma por parte de las autoridades estatales y las autoridades federales creo que ya hay visos de que llegó a una solución el día de hoy con con la detención de presuntos responsables ya detenidos por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del estado pero bueno es un escenario que habrá que ver hasta donde esos presuntos responsables sin duda alguna cometieron esos delitos que deben de ser sin dudamente castigados como cualquier otro del tipo de homicidio ahora Juan Manuel hablábamos un poco de la dimensión social y económica porque pues hay condiciones que permiten que se cometan este tipo de crímenes pasó en la frontera pasó mucho en las ciudades donde hay maquila pasó en Reynosa pasó emblemáticamente en Juárez y tú la digamos que cumple con alguno del común denominador que tienen estos lugares ¿no? son condiciones preponderantes para la violencia ¿cómo lo ves? yo creo que aquí hay que analizar el desarrollo que ha tenido el aumento de la criminalidad y la respuesta social para ese aumento de la criminalidad desafortunadamente en gran medida como lo platicábamos antes de iniciar el programa en gran medida la respuesta pública al delito ha sido el discurso en los medios de comunicación y modificar la ley es verdaderamente grave ver cómo a partir de que se fue incrementando la violencia fuimos deformando los códigos penales y entonces bueno tenemos cadena perpetua en Chihuahua por ejemplo penas máximas de 60 o 70 años de prisión en muchos casos cada que se le ocurre a algún diputado que no tiene ni la capacidad ni la preparación ni nada responderle a sus electores con alguna acción concreta vamos a tipificar el tal o cual delito vamos a poner vamos a quitar y ahí vamos creando un Frankenstein en la ley y esto hace que no solamente no seamos eficaces en la persecución sino que somos peores ¿por qué? porque el feminicidio diría yo que es un tipo llamado alternativamente compuesto o sea que tiene muchas hipótesis pero no son muchas han de ser como 60 más o menos o sea que tiene el problema de que colisiona con otras figuras o sea ya hay un homicidio calificado como tal en donde la hazaña los motivos depravados todo ese tipo de cosas genera la ventaja en este caso por parte del victimario sobre la víctima tratándose de las mujeres o sea genera un homicidio calificado y la pena máxima para ese delito no, generamos otro para darle oportunidad al procesado de que lo acusen a través de este esta madeja esta cuestión del feminicidio y le abramos la puerta de la impunidad porque entonces a la hora que empieza a juzgarse el asunto se ve que lo acusaron mal que el tipo correspondiente ahora a la luz de los tratados internacionales y los derechos humanos pues va en contra de cualquier principio lógico y les estamos abriendo la puerta a la impunidad lo dices algo que me parece de fondo que es la ocurrencia electoral para modificar las leyes últimamente como todo lo demás tiene carga presupuestal y los regañan es decir como candidato a diputado como candidato a diputado local como candidato a senador pues tú no puedes andar regalando el oro y el moro porque luego lo vas a tener que pagar pero hay uno que si es gratis y es modificar el código penal o modificar las leyes y endurecer las penas etcétera te pondré un ejemplo rápido hay una propuesta de un senador del PRI donde está pidiendo que se tipifique como delito grave la posesión de cargadores de armas prohibidas por el ejército para que veas nomás a donde estamos llegando claro Gerardo ¿tú cómo lo ves? yo comparto la opinión de José Púlveda por supuesto y yo creo que aquí lo que se refleja es un rompimiento del tejido social lo que hoy pretenden rehacer nosotros observamos hace unos años que en lugares como Tizayuca por ejemplo se estaban generando una serie cometiendo una serie de delitos de una hazaña inaudita y de una perversión inaudita y lo detectamos y lo combatimos en su momento pero siempre veíamos que lo que se requería era rehacer el tejido social ¿qué pasa? que han perdido la identidad la conurbación es tan alta que en una calle unas casas están del Estado de Hidalgo que es del Estado de México es una gran conurbación esa perversión de la identidad de esa población el tejido social está roto y es un cambio de cultivo para todo tipo de conductas que están generando ese delito yo sí creo que se ha abusado de los tipos penales de las penas recuerdo cuando hace algunos años el doctor del Villar listo federal el famoso testimonio ante la Procuraduría de Delito Grave pues les aplicaba a quien quisiera mil preguntas hoy, mañana y pasado y a la primera error detenido como delito grave sin libertad bajo caución pues creo yo que hace falta rehacer este tejido social y que este tipo de figuras como el feminicidio u otro tipo de figuras que yo veo muy raro que se pueda probar en Tula pues le generan a la sociedad el cono temor y sobre todo pues no solucionen ningún problema vamos a ir a un corte antes de escuchar la opinión de Benny Cerdeira que para variar se lo comió el corte por instrucción de Carmen Larieta adelante de producción vamos a hacer una pausa recuerden a su mesa de diálogo y análisis de Vista Buena Televisión regresamos de Vista Buena Televisión